Un golpe de calor no es ni más ni menos que un sobrecalentamiento de nuestro cuerpo sometido, que está sometido a una alta temperatura. Esto lleva consigo en muchas ocasiones que nuestro organismo al producirse esa ola tan rápido no llega a aclimatarse a esas situaciones. Cuando sentimos o somos afectados por ese golpe de calor hay mucha sintomatología, muchos datos que nos puede hacer pensar que estamos empezando a sufrirlo y por tanto debemos de actuar rápidamente. Sensación de debilidad, dolor de cabeza y mareos y en ocasiones hasta pérdida de conciencia. Palpitaciones, orinamos poco, nuestra piel está seca, enrojecida, caliente y no sudorosa. Lo más importante es mantenerse, las medidas preventivas como es mantenerse bien hidratado ese hidratado fundamentalmente con agua o líquidos fluidos, que no sean bebidas alcohólicas ni muy azucaradas. También es importante permanecer en esos momentos de altas temperaturas en lugares frescos. Evitar también que esas altas temperaturas estén dentro de nuestro lugar de trabajo. Comer nuestra comida que sea fundamentalmente o la base sean frutas, muchas verduras. Alimentación con alto contenido en agua. Evitar lógicamente el ejercicio físico en aquellas zonas donde hace altas temperaturas. Evitar ese sol encima de nuestro cuerpo. Y por supuesto algunos fármacos, como hemos comentado anteriormente, como son diuréticos que pueden acrecentar o favorecer la aparición de ese golpe de calor. Y el tratamiento, prevenir, prevenir y prevenir. Evitar esas horas del sol, estar bien hidratado. Y en el caso de que tengamos alguno de estos síntomas, ponernos inmediatamente en contacto con nuestros servicios de urgencias y emergencias. Mientras llegan, lógicamente tenemos que intentar o ayudar a aquella persona que sospechamos que pueda tener golpe de calor, enfriarla, ponerle paños húmedos, frescos, incluso meterlo en el baño, refrescarlo y bajarle la temperatura.